y ahora sí ahora sí vamos a grabar un vídeo más aquí con la familia de Silvia Cómo está mamá? Cómo está papá? Cómo está papá? Cómo está papá? Cansado se mira mucho mucho? Con sueño se mira Pero gracias a Dios ya solo llamaré trabajo acá Ya pues está bien, está bien De parte de Flor le voy a hacer la entrega de esta bolsa a Silvita Para que ella pueda sacar las cosas y mostrarle a la familia que él va Y también a los suscriptores porque hay cosas que no se han mostrado Ok, ok Vamos a empezar por el ruido Hoy que queremos hablar fuerte como que no nos sale fuerte la voz Por el ruido Por el ruido también, no nos ayuda tanto Sácalo y decís cuánto que es así feliz mira Si pues Entonces miren, miren Los padres de Silvia vean lo que le enviaron aquí a la pequeña Silvia Así es Qué se imagina? La Silvia 2 Le enviaron muchas cositas A la perrona Ajajaja Pantalón ve Escogido por ella Ella lo escogió Se lo tallo, le gusto y entonces me lo quedo Le comí Pero lo modeló roar Y si lo modeló Lo modeló Lo modeló sek fragile Me llega esta buena donación que están haciendo aquí con la pequeña Silvia, ropita nueva. ¿Ya habías tenido anteriormente pantalones Silvita? No. ¿No habías tenido? No. O sea que va a ser tu primera vez. Sí, quítame zapatos. Ah, también zapatos. Para trabajar, mirá las burritas. Pucha, qué perrones están, ¿verdad? Están chingones. Y un par de tenis. ¡Pala más! Y como habla de fuerza, mira. Y un par de tenis. Bien masacre de tus tenis, va. Eso le gustaron muchísimo. Ella lo escogió. Sí, están bien chingones esos tenis. Sila, mirá. ¿Toyita? Sí, no me toalla, mirá. Va, toalla personal. Qué nivel, qué nivel. Para que te bañes todas las mañanas antes de ir a trabajar, mirá. Aquí hay dos pares de calcetas para mí. Ah, ok. Dos paquetes. Dos paquetes. Y dos gorras. Ah, fúchica. Ponete una gorra, a ver, cuéntate qué es. Dice que se va a poner la tope, sí. Fúchica. Un paquetes y uno atrás. Ponete la otra, dime. Como te dijimos. Trae para combinar, va. Vaya. Mira, 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 mira. Jajaja. 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 Qué calidad las donaciones que le mandaron aquí a Silvia, eh. Especialmente para el trabajo. Para el uso de ella. Para el uso de ella. Necesitado porque ahí todavía falta. Sí. Sí, pues. Ropa interior. Jajaja. Está bien, está bien. Muchos brasieres. 10 brasieres. 10 brasieres. 10 brasieres. ¿Te gusta lavar tu ropa o no? Sí. ¿Segura? Sí, miren. Ah, te gusta la tu mamá. ¿Lava la ropa o no? ¿Ah? ¿Lava la ropa a Silvia? Sí. ¿Bien lava? Bien lavar. Tienes que lavar después de que regrese a trabajar. O en la mañanita que se levanten antes de ir. Ah, pues miren qué belleza lo que le compraron aquí a Silvia, muchachos. Sinceramente está todo muy bonito. ¿Qué le ha parecido esta primer bolsa, Moncho, que le han enviado a su hija? Ah, pues bastante sorprendido como que le mandaron a regalar a mi patoja. A Silvita, digamos, más conocida como Silvita. Y bastante sorprendido por el regalo. Siempre Dios bendiga a esa persona que se tomó el cariño y aprecio a mi hija, ¿verdad? Y gracias, muy agradecido. Ok, está bien. ¿Y qué dice Silvia? ¿Le gusta la ropa que le regalaron a su hija? Sí. De hecho, ella la escogió. Está bonita. Sí. ¿Cómo le gusta de ella? ¿Cómo le gusta de ella? Siempre ha querido pantalones, me imagino. Ay Dios, me hace pleito, ella hace derrinche. Mamá, cómprame un pantalón. Mira las mujeres, ve. Son bonitas de mírame. Pensás que baratos mis pantalones, digo yo. Esos son caros. Sí. Pero vean, le hicieron realidad sus sueños, entonces. Sí. ¿De parte de qué? De Flor. 7, 10. De parte de Flor, 7, 10 y 8, vean. Pues bendiciones siempre. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué más viene en esta bolsita por acá. A ver qué más eligió Silvita por acá. Mira, para el trabajo. Ulurún. No, para el trabajo. Oh, sí, pues. Para que no se queme, va. Las mangas largas tienen que ser flojas, no apretadas. Tienen que ser flojas, va. Tienen que ser cómodas. Ok. Pero si están bien chileras las camisitas. Para que no se queme. Ajá. Todo va al trabajo. Tres. Ok. Cuatro. Cuatro. Cuatro con eso. Cinco. Cinco. Cinco con eso. Ya casi la semana. Casi una semana atrás. Seis, ¿no? Seis. Cabal, para que no la ves toda la semana, ¿verdad? Siete. Ocho. Cabal, ocho. Una blusita, eh. Está bien, para jalar los bloques. Jajaja. 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 Una camiseta. Una camiseta. Sí. Otra camiseta. Ok. Vean todo lo que se le compró aquí. Se le llenó la mesa, la silla. Se le llenó la mesa, ve. Una blusita. Ostras. Oye, estamos, hoy estamos animados por aquí, con la música. Hasta mudo nos quedamos. Vean tanta bendición. Sí. Vean aquí a Silvita, ¿verdad? Ala, qué belleza esa blusita. Toda una señora, te vas a mirar. Jajaja. Esta es la última. Ok. Hasta perdí la cuenta. Jajaja. Ya ni conté yo tampoco. Y falta más. Falta más todavía. Uluru. Alegres, hermana. Dijo el Charly. Alegres, hermana. Chicas, vamos a ver qué viene en esa bolsa negra. Lo que no podía faltar. Lo que no podía faltar. Podía ser falta. La que no podía llorar. Jajaja. 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 Y mi shampoo. Ok, vean. Para acharse el baño antes de ir a trabajar, ¿verdad? Sí pues. Para bañar. Para bañar. Crema. Va. Para el pez. Mira, esos blancos. Ajajaja. Jajaja. Muy pein y muy seco. Sí pues. Uy, chica Silvia. Una cola, eh. Un montón de colas. Todas colas. Todas colas. Solo ese. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Todo eso. Todo eso, eh. Está bien. Está bien. Silvia. No sé si. Algo que quieras agregar por acá. Hola. Ah, pues yo le. Le agradezco a Dios. Y pues a ella. Que Dios la cuide. Que Dios la cuide. Que Dios la guarde donde quiera que esté. Y le mando un abrazo. De lejos. Ah. Que Dios la cuide. Mandarle un beso también. Jajaja. 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 Eso. Por aquí están los niños viento, eh. Están. 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 Están los hermanos. Sí. Está bien. Se le llenó la mesa. Así que. Este. Muy agradecida de verdad. Porque. Le han tomado mucho cariño a Silvita. Y pues el día de hoy. Le tocó recibir esta. Gran bendición. Y. Muchísimas gracias. Si alguien más la desea apoyar. Pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Y. Todas las cositas que se le compraron. Pues. Fue decisión también de la suscriptora. Y pues sugerencia, verdad. Algunas cosas pues. Eh. Le dimos a escoger a ella. Como eran los zapatos. Pues ella escogió. También la ropa interior. Parte. Le aconsejamos. Y. Y. Mirábamos lo mejor. Porque como nosotras. Ya llevamos tiempo acá. Miramos. La necesidad de los zapatos también. Verdad. De qué tipo. Y pues. Muchísimas gracias. Y ahí se cuenta con la suscriptora. Todo personal. Así que. Muchísimas gracias a doña Flor. Y esto. Esto ha sido todo por hoy. Así es. Ok. Está bien. Está bien. Hoy sí con pantalón. Hoy sí con pantalón. Mañana. Y el primer pantalón que carga es el que vos le regalaste va. Sí. Miren. Ese es el primer pantalón que anda cargando. Y esa cuchilla negra que enseñaron. Ajá. Ahora si quieres andar cargando la gorra todo el día como el Charly. También va. Es que ahí va a meter el casco. El casco va a meter ahí. De veras va. Tiene que meter el casco ahí. No le cabe. Su desayuno sí. Su desayuno. Su desayuno. Lleva desayuno a la Siria ma. Tres cacerolas le mandó a la Siria. Desayuno a la Cicena. Desayuno a la Cicena. Para la mamá. Dijimos que nosotros no teníamos dos horas de salida. Entonces dijo mi hija no se me va a enfermar. Le mandó tres días. Hasta tortilla le mandó. Para la mamá. Es un cachón de fresco. Iba bien preparada. Ok. No pues está bien. Está bien que le envíen su comidita ahí. Porque sinceramente en muchas ocasiones no nos da tiempo de almorzar. Y eso es casi casi que todos los días. Todos los días. Entonces ya cargando uno la comida ahí. Pues rapidito medio la saca. Ya se pasan unas tortillas y sigue la marcha. Sí. Ok muchachos entonces con esto nos despedimos. Gracias. Y a los que quieran seguir apoyando a esta familia. Para que se pueda hacer realidad. Y ellos un día tengan una casita de bloc. Pues aquí estamos. Así es. Para su pozo también. Para su pozo. Tal vez ya. No sé cuáles son los planes de ellos. Si pasarse o no pasarse luego. Pero también lo principal sería. Lo que es el pozo. Porque el río queda un poquito retiradito. Pues se cansa uno de estar jalando agua. Sí. Y aparte que viene el invierno también. Entonces ya se al agua. No pueden jalar agua ahí. Exacto. Nos vemos entonces chicos. Vamos. 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 Vamos.